Se realizó el lanzamiento de la novena fecha puntuable de la Fuerza Libre Internacional Precoronación Aniversario Monte Caseros, que se realizará el 1º y el 2 de octubre en el circuito del Club Ípico. El intendente de nuestra ciudad, Juan Carlos Álvarez, en una entrevista se refirió a este evento. Estamos diciendo presente algo que ya están acostumbrados los casereños y bueno, de volver a disfrutar la Fuerza Libre Internacional acá en nuestra ciudad para nosotros es un placer, un privilegio y bueno, con todas las ganas de organizar un gran espectáculo no solamente para los protagonistas de ese fin de semana que son los pilotos de ambas categorías sino para todo el público de Monte Caseros que pueda disfrutar de un gran show y que encuentre un predio totalmente en condiciones para disfrutarlo en familia, comer su asadito, un almuerzo y bueno, y disfrutar de lo que nos gusta, es las carreras, ¿no? Bueno, un desafío que han adquirido también, por supuesto, contando con la participación de gente que tiene mucha experiencia, ¿no? En este armado. No, yo siempre le digo a todo el equipo que saca cada zapatero a su zapato en estas cuestiones, más en esta disciplina deportiva, en la cual hay mucha responsabilidad de poner en condiciones un circuito, de trabajar mucho en lo que es la seguridad del espectador y también del piloto, tenemos que acudir a quienes saben, no podemos ponernos a improvisar o a probar nosotros sin tener esa experiencia, pero bueno, tenemos la suerte de tener dentro del equipo municipal, Ernesto Cardoso, quien es el coordinador de, no solamente de esta carrera, sino de todas las carreras que vengan a Monte Caseros, ya sean de automóviles, sean de karting, es el hombre indicado que con su experiencia nos ahorra tiempo, nos optimiza recursos y sobre todo trabajamos muy bien en lo que es la seguridad. Muy importante también va a ser para el acercamiento de la familia el costo de las entradas, ¿qué monto van a tener las mismas? Bueno, a partir de mañana se ponen en venta las entradas anticipadas para todos los montecasereños, el lugar de venta es el centro de informes que se encuentra dentro del centro comercial, en el local que se encuentra dentro del centro comercial, con un costo de 400 pesos que incluye el vehículo si van con vehículos. El día de la carrera, obviamente el costo va a ser un poquito mayor y el vehículo se lo cobra por separado, así que esto es una oportunidad que le damos a nuestra gente de nuestra ciudad que ya empiece a comprar su entrada anticipada y que a los menores de 12 años no se le cobra entrada. El presidente de lo que es la institución también ha marcado un entusiasmo muy grande por este desafío. Sí, porque Montecasero tiene varias características en esta categoría. Primero que el público acompaña y acude y le da un marco importante donde a ellos les gusta correr, obviamente con simpatizantes y con público. Y después también todos los pilotos que nos visitan en todas las ediciones siempre han destacado el circuito que tiene Montecasero. Entonces tenemos condimentos que hacen que lo valoren los pilotos y también toda la organización y bueno, y organizarlos a días de lo que va a ser nuestro aniversario de Montecasero. También por eso va a llevar la Copa Ciudad de Montecasero. Bueno, a la espera entonces de este gran espectáculo le pregunto por otro tema que es el parque automotor. ¿Ha habido alguna modificación, alguna incorporación? No, bueno, el día de ayer recibimos un tractor, una maquinaria más, un tractor que era el que nos estaba haciendo falta llegar, que fue incorporado en la única compra que hicimos y bueno, hoy podemos decir que ya estamos, que completamos los vehículos que hemos hecho la compra. Y bueno, ahora a trabajar y bueno, a brindar mejor servicio para los Montecasereños. ¿La expansión de la ciudad justamente requiere este tipo de inversiones? Requiere, obviamente, yo creo que cuesta mucho a los tiempos que vivimos, más todo lo que sea poner en condiciones, ya sea compra y mantenimiento, esto a precio dólar, eso trae una inversión muy importante, pero hay que hacer el esfuerzo, a veces hay que privarnos de otras cuestiones, pero poder mantener un parque automotor es muy importante. Muy importante porque hoy la ciudad demanda mucho servicio, mucho mantenimiento y si no tenemos un parque automotor acorde a los tiempos, vamos a tener siempre dificultades o nuestro servicio va a ser deficiente. Pero bueno, es algo que nos propusimos de ir manteniendo nuestro parque automotor, de ir adquiriendo las maquinarias que necesitamos, aquellas que ya tienen su vida de uso, ya tratar de renovarlas cuanto antes, pero por el solo hecho de que Montecasereños hoy requiere de un mantenimiento mucho más diario, ha crecido también nuestra ciudad y bueno, así que tratamos de brindar el mejor servicio como nos reclaman y nos piden con justa razón los vecinos. La magia de Susi, dulce y salado, un espacio artesanal donde vas a encontrar variedad en pastelería y repostería, acompañamos cada uno de tus momentos especiales con detalles únicos para agasajar a tu ser amado o celebrar algo especial. La magia de Susi te recomienda probar la tropical y las chispitas más ricas de todas, la magia de Susi para disfrutar en cada momento del día.